Come and get it with me ¿Vieron que? Me pasó lo mismo que la otra vez ¡Maldito Constancia! Hola amigos de youtube Hay un nuevo video para el canal Esta vez les traigo Plantas vs Zombies Yo estaba jugando Estaba jugando bla 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 Pero esta vez quedo en 1 minuto 18 El Constancia Y jugué dos niveles uno completo Y acá estaba jugando otro Le vamos a dar a Al nivel y Vamos a restaurar ¿Restaurará? Ah no, aquí Restar nivel Lo vamos a hacer de nuevo Y lo que hice en el nivel anterior Fue desbloquear el El lanzaguisantes Pero Que El Lanzaguisantes Celeste Y lo que hace es que Congela los zombies Les quiero una pelota y mágica Y congela los zombies Y Y eso pues Jejeje Congela los zombies Congelándolos 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 A ver, a ver, a ver ¿En qué pelo están? ¿En esta? Vamos a... Eh... Esto lo que hago siempre Es poner una fila llena de soles Eh... Donde venga el zombie Pongo una de estas Porque el zombie como se... Demora mucho en llegar Eh... Tiene tiempo para que Esto se calgue completo Y aparezca el zombie Y... Esto es lo que hago siempre Y después empiezo a colocarlo Eh... Una vez... Una vez perdido el zombie Vamos... Una vez que explote esto Vamos a poner el zombie Hay que hacerlo con... Línea Déjenme ver un poco No, eso no Es que... Se me había pegado Un minuto y dieciocho segundos No sé Y el minuto ya estaba durando Como... Cinco minutos Pero ya no Voy a tratar de que este video Sea lo más corto posible Porque no me gustan mucho Los videos largos Para... Para que ustedes tengan tiempo De ver los videos Eso Con facilidad Y ya tengo mucho pesado Hay que poner esto aquí Y para que vean Miren Oh por dios Ahora es más lento Eh... Ahora es una tortuga Si... Una tortuguita De esas dos bonitas ¿Me está pegando el ojo? ¿Por qué ojo? No... No... Es tiempo Es tiempo de usar... Eh... La magia Oh por dios Se lo pone No... Más cara Acá está La batalla épica Por dios ¿Quién crees que ganará el zombie o...? ¿Quién crees que ganará el zombie normal? Perdón ¿El zombie con Kona o el zombie...? ¿Por qué digo esto? Cuando ya... Ya... Se soluciona un problema ¿Eh? Voy a hacer una fila de... Una fila de... De girasoles Una fila de lanzaguisantes ¿Ey? Sí... Así que... Va a hacer una fila de... Y una fila de... De lanzaguisantes... De... Para... Que todo esté ahí... Realmente calculado Cuando digo... Realmente calculado me... No sé por qué Pero lo primero que me viene a la mente es una calculadora ... Eh... ¿No suelen? ¿Porque se me van todos los suelen? Me falta uno de estos que congelan y termino el juego Bueno, es que decirlo, porque ya estoy terminando Aquí va Termino el juego, perdón, quise decir y termino el nivel Vamos a hacer la oleada Y luego le van a dar una nueva planta Si esto, le matamos a todos los zombies que vengan, viene una nueva planta Y listo Déjenme sacar esto por favor Y cuando vengan hartos, acá Estos no me importan, este si me importa Este no me importa porque va a morir el de que tiene una cosa Esta lo está apuntando Porque Lo matan al tiro congelandolo Voy poniendo papas Y si es que los zombies son súper ultra Súper ex, pero muy fuerte Voy poniendo papas, por que caso Por cierto, son estos dos Este es el único nivel No sé si es el único que he jugado Si, es el único Termino este nivel Y termino el video también De 150 de masa Perdón De 150 de masa Perdón, 400 de masa Eh... Yo digo que esto es mucho, no? Porque Para llegar al cayetano Algo que me gustaría hacer es Llegar esto de patatas Eh... Una fila de girasoles Otra fila de las aizantes Otra fila de las aizantes que congelan Otra fila de nueces Y otra fila de potatas ¿Potatos? ¿Cómo se llaman? Y... Cojo todos los soles Para... Esto y eso Pongo una papa por que me da Me da miedo mucho estos zombies Esos que me saltan las plantas Me da miedo por que En cualquier momento me pueden saltar Una planta cualquiera Tengo mucha masa Tengo mucha masa Tengo mucha masa Iba a decir ¿Por qué el litter? ¿Por qué? Eh... Mucha masa me recuerda al litter Porque en el litter hay que tener masa Conseguir masa para hacer el top 1 Y yo he llegado fuera de cámara al top 1 Y yo he llegado fuera de cámara al top 1 Pero... Con cámara he llegado al top 55 Porque tengo mucha mala suerte de grabar Porque Camtasia Camtasia como que... Yo fuera de... Grabando Fuera de grabar Fuera de pantalla Eh... Cuando puedo juegos Algunas veces me da mucha suerte Pero... Eh... Cuando llega... A Camtasia Eso sí que... Va... Explota la mente ¿Voy a llegar a los 1000 de masa? ¿En serio? ¿Mil de masa? Impresionante ¿Mil de masa? ¿En este nivel? ¿Qué onda? A los... Hay que explotar esto, por favor Por favor Por favor Por favor Y déjame poner esto Y déjame poner esto Y déjame poner esto Hay que explotar esto Hay que explotar esto No... No te vayas a comer Oh! Esperen un poco Déjenme coger los soles Para ahí te lo oculto Déjenme poner todo Es que esta es una ambición que tengo Poner todo Y conseguir la nueva planta ¿Qué? Se supone que es una... ¿Qué es esta planta? Es como... Eh... Fusión de... Un... Morado 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 de... Moraito y eso Y... Que tiene boca Pero... Lo vamos a probar El próximo capítulo Porque... Aquí voy a terminar el video Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Hasta la próxima Comenten, suscríbanse Denle like y demás Y... Adiós Y... También... Eh... Despídense de mi golet Que está muy hermoso Adiós ¡Wow!